¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, tengo ustedes muy buenos días, vamos a continuar este, el día de hoy con el tema número uno que lleva por título ángulo en posición normal. Bien, chicos, en el curso de trigonometría vamos a estudiar hoy, por ejemplo, los ángulos en posición normal. ¿Cuándo un ángulo se encuentra en posición normal? Hay que tener en cuenta, chicos, que para que un ángulo esté en posición normal. Lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente, que cuando trazamos un rayo que parte del origen de coordenadas, entonces, el lado inicial, ustedes están observando, por ejemplo, la recta de color rojo, ¿Estás viendo ahí? Con la recta de color azul. ¿Ya? Ahora, la recta de color rojo, para nosotros, va a ser el eje X, ¿Está bien? El eje X. Y la recta de color azul, va a ser el eje Y, ¿Está bien? Ahora, entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en el gráfico, este ángulo, ¿Desde dónde parte? Del eje X, ¿Cierto? Donde está el esa recta de color rojo, ¿Estás viendo ahí? Y su lado final viene a ser esta longitud que estás viendo, este rayo, ¿Cierto? Que es de color verde, ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Me dicen, por favor? Claro, ya. Entonces, cuando, cuando sucede esto, cuando el lado inicial, el lado inicial es el eje X, y el lado final, en este caso, sería OP, ¿Cierto? Porque ahí es donde inicia y donde finaliza el ángulo, a eso se le va a llamar ángulo en posición normal, cuando parte del eje X. Para que un ángulo esté en posición normal, debe de partir del eje X, no de cualquier, este, de cualquier eje, ¿Ya? Por eso se le llama ángulo en posición normal. Semi-eje positivo, dice, ¿No? De las abscisas, acá dice bien claro, sin eso, y su lado final, cualquier parte del, del punto del plano, ¿No? Estamos refiriendo en este caso al plano cartesiano. Tenemos, eh, o el origen de coordenadas P, y la distancia desde O hasta P, se llama radio vector, ¿Ya? El radio vector viene a ser la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta un punto, eh, en un punto de plano cartesiano, ¿Ya? ¿Cómo se va a determinar el radio vector como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado? Ustedes deben recordar lo siguiente, que X y Y vienen a ser las componentes de un punto, ¿Cierto? Ya, supongamos que el punto P tuviese como coordenadas, digamos, a ver, un número cualquiera, a ver, dos, tres, por ejemplo, ¿No? Ya, ya, un ejemplo estoy poniendo, si pongamos fuese dos y tres. Quiere decir que el valor de X sería dos y el valor de Y es tres, ¿Ya? A eso me refiero, vienen a ser la X y Y van a ser las coordenadas de un punto, este punto puede pertenecer a cualquiera de los cuadrantes, ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a determinar las, las, bueno, cuando hagamos sobre razones trigonométricas, solamente vamos a trajar primer y segundo cuadrante, ¿Ya? Primer y segundo cuadrante. Ahí tenemos entonces axis ordenada y radio vector, que es la distancia, como le dije, del origen a un punto del plano cartesiano. Ahora, les pregunto, eh, si R es distancia, ¿Cómo es el radio vector? ¿Positivo o negativo? A ver, digamos que. ¿Podrá ser negativo el radio vector? A ver, ¿Qué me dicen? A ver. ¿Puede ser negativo el radio vector? ¿Positivo? A ver, los quiero escuchar. El radio vector, chicos, por ser distancia, por ser distancia, el radio vector siempre va a ser positivo, ¿Ya? Un radio vector jamás puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. Si es distancia, entonces, toda distancia es positiva, ¿Ya? Bien. ¿Cómo se va a calcular el radio vector? Ahí ya se ha puesto un ejemplo, hemos graficado el punto cuatro siete, ¿Ya? Entonces, aquí vamos a calcular elevando al cuadrado la primera y segunda componente. Así como, este, calculamos el teorema de Pitágoras, igualito, ¿No? Porque acá se va a construir un triángulo, ¿No? Cuando se traza una perpendicular hacia el eje X y hacia el eje Y. ¿Ya? Cuando se traza una perpendicular hacia los, hacia los ejes, ahí se va a tomar un triángulo. Ahora, en el otro caso sería cuando, este, el ángulo, en este caso, se encuentra en el segundo cuadrante. Ahí estás viendo, por ejemplo, que el radio vector está hacia el otro, en el segundo cuadrante. ¿Ok? Ese punto, el punto P. El punto P se ubica en el segundo cuadrante. ¿Ya? Ahí está el punto P. Se ubica en el segundo cuadrante. Y uno de los valores, en este caso, X es negativo y Y es positivo, ¿No? Y de igual manera, por ejemplo, se determina, este, el valor de de Y, ¿No? Porque X se conoce, ¿No? X es menos cuatro, ¿No? Eso es lo que nosotros vamos a hallar el radio vector, sería menos cuatro al cuadrado, dieciséis, cinco por cinco, veinticinco, y la respuesta sería raíz de cuarenta y uno. Ese valor que ustedes están observando en su ficha, que es la raíz de cuarenta y uno, viene a ser la distancia que hay desde este punto hacia este punto P. ¿Ya? Toda esta longitud es raíz de cuarenta y uno. Ya, raíz de cuarenta y uno. Muy bien. Vamos a, vamos a calcular, vamos a resolver los ejercicios de la actividad de aplicación. A ver, voy a explicarles una vez más la pregunta número uno para calcular el radio vector. ¿No chicos? Bien, a ver, para determinar el radio vector, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado, el número cuatro, ¿Ya? El número cuatro, vamos a elevar al cuadrado, y luego vamos a elevar al cuadrado, ¿Quién? El siguiente número, ¿Ya? El siguiente número. En este caso sería la raíz cuadrada. Vamos a elevar al cuadrado, así como está en este. En esa fórmula vamos a reemplazar por cuatro y por tres, ¿No? Cuatro al cuadrado más tres al cuadrado. Cuatro al cuadrado sería dieciséis, ¿Ya? Y tres, y acá sería tres, ¿No? Dieciséis, mira. Cuatro al cuadrado sería dieciséis más nueve, ¿Cierto? A dieciséis le voy a sumar nueve. Esa suma es igual a veinticinco, ¿Ya veinticinco? Veinticinco, y la raíz cuadrada del número veinticinco, ¿Qué número es, chicos? Cinco. Cinco, pues, ¿No? Cinco, la raíz cuadrada del número veinticinco es igual al número cinco. Por lo tanto, el radio vector es igual a cinco. Muy bien, chicos, tomen nota, por favor, para continuar, ¿Ya? Tomen nota para continuar con las, con las siguientes preguntas, ¿Ya? Me avisan, por favor, si terminaron. No, profesor, un ratito, un ratito, ya está. Listo, a ver, tomen nota, por favor, para contestar, preguntar, ¿Ya? Profesor, ¿Y eso que está arriba también copiamos? No, eso está en la hoja. No está en su ficha eso. Ah, sí, profesor, ya lo vi. Está en la hoja, está. No está en su ficha, ya se terminaron. Ya, profesor Ya terminaron, ¿cierto? Ya terminaron Ya, vamos a continuar Entonces, ¿ya? Vamos a continuar A ver, calcular El radio vector, a ver, vamos a pedir A la alumna Luana Galarza Sí, profesor Luana Galarza Sí, profesor Este, vamos a calcular El radio vector, ¿ya? Ya tenemos Cinco Al cuadrado, ¿cierto? Cinco al cuadrado más nueve al cuadrado A ver, Luis, ahorita vas a participar, por favor, ¿ya? Un ratito, Luis Ya tenemos Cinco al cuadrado Luana, ¿cuánto es igual? A veinticinco, profesor Más ochenta y uno Veinticinco más ochenta y uno Sí, profesor Ochenta y uno ¿Cuánto sería la suma? Ciento seis, profesor Raíz de cintas Raíz cuadra de cintas seis Correcto Sí, profesor Raíz cuadra de cintas seis Sí, profesor Ya, muy bien, Luana Esa sería la respuesta, profesor Sí, esa sería la respuesta, ¿no? Gracias Ok Profesor, yo voy a hacer Un ratito, ahorita los voy a ir llamando, ¿ya? Ahorita voy a ir llamando, preguntando Voy a hacer preguntas opcionales también, así que no se preocupen ¿Qué es la respuesta, profesor? Listo, profesor, ya está ¿Ya está terminado todo? Sí Sí, profesor ¿Ya está terminado? Ya, ok Sí, profesor Luana Robles Sí, profesor Ahorita lo voy a llamar, ¿ya? Siguiente pregunta Sí, profesor Vamos a calcular el radiovector Cinco al cuadrado más doce al cuadrado ¿A cuánto es igual? Es igual a 25 más 144 Ya, muy bien ¿Cuánto sería la suma de esos dos números? Un ratito, profesor 169 correcto 169 el resultado sería 14 14 digo 13 13 13 sí profesor ese es su resultado gracias profesor ok gracias profesor ya terminaron Luis Mamani ya terminó de copiar Luis profesor yo soy la 4 le voy a preguntar un opcional ya no se preocupe ya sé que usted me va a preguntar el número 4 a ver ha participado Luana Robles y ha participado Luana Galán a ver Luis este pregunta número 1 ya en este extremo vamos a poner los opcionales para poder este hacerlo participar ok profesor cuál es este la respuesta de la número 3 13 13 ¿cuánto es el radio vector Luis de la pregunta del primero opcional? sería igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 15 al cuadrado entonces sería 64 más 225 raíz cuadrada 64 ya ¿cuánto sería la suma de esos dos números? 289 ya muy bien raíz cuadrada de 289 ¿cuánto es el valor de R? 17 ya muy bien el valor de R es igual a 17 listo listo terminamos de copiar este ¿copio lo opcional profesor? profesor lo opcional no se copia no se copia porque va a ser pregunta con nota ¿ya? muy bien a ver siguiente siguiente alumno le voy a preguntar ahorita vamos a apuntar a Messi a ver siguiente opcional Andrés Robles Andrés Robles se encuentra el alumno José Dávila a ver Atina por favor que estoy llamando asistencia también José Dávila profesor ¿ya hizo la 4? no se encuentra profesor ¿ya hizo la 4? no recién voy a hacer recién estoy llamando ahorita a algunos alumnos ¿ya? ay ya profesor estoy llamando a algunos alumnos Sebastián sea Tito sea Tito Sebastián ya está no se encuentra Guay Tanina profesor ¿ya puedo hacer la un ratito por favor ya les he dicho Bairon Ortiz Bairon Ortiz Bairon Ortiz no se encuentra ¿no? ¿dónde está? ¿no llegó? Bairon Ortiz no se encuentra Sotelo la alumna Arana Rubí Arana Rubí tampoco Michael Condeso Michelle León ya Michelle León tampoco se encuentra ¿no? ya chicos ahora sí vamos a continuar con su compañera Macy Alba ¿sí profesor? ya continuamos con usted ¿ya? calcular el ray de vector de la pregunta número 4 vamos a calcular la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado ¿ya cuánto sería la suma de los cuadrados Macy? 6 al cuadrado 36 está correcto muy bien 36 más 64 perdón 36 más 64 36 más 64 ya ¿cuánto sería la suma de esas dos cantidades? raíz cuadrada de 100 raíz cuadrada de 100 ya muy bien ¿cuántas son raíz cuadrada de 100? 10 10 correcto gracias profesor ok ¿lo se puede usar a 5? ya un momentito ya que terminen de copiar raíz cuadrada ya de 100 10 ya muy bien Macy ¿qué puede ser? yo puedo pasar al siguiente yo ya termine ¿cómo? ¿qué puede pasar a nicer ¿qué puede pasar a la ¿qué puede pasar a la a a a a a a a a Ya, me avisan por favor, ya si tienen alguna duda, pregunten. ¿Ya terminaron? No, pero me falta. ¿Le falta? ¿Profesor, yo puedo participar en la extensión? Claro, por supuesto. No, digo justo, justo los alumnos que he llamado son los que no han asistido, ¿ya ves? Ya. Ahorita voy a seguir llamando, un segundito, ¿ya? Ahorita vamos a llamar. Profesor, yo quiero hacer el rejuzamiento. Finalizando la clase, diez minutos. Cruz Erialis. Cruz Erialis. Ya, tampoco estoy en cuenta. A ver, siguiente. ¿Yahir Reinaldo? Sí, profesor. A ver, Jair. Segundo opcional, ¿ya? A ver, ¿cuáles las coordenadas del radio vector del punto Q? Ya, vamos a recalcular el radio vector para el punto Q, ¿ya? Nueve y doce. A elevar nueve al cuadrado, más doce al cuadrado. ¿Y a cuánto sería la suma de los cuadrados de esos dos números? Este es opcional, ¿verdad, profe? Sí, opcionales. ¿Cuánto sería la suma de los cuadrados? 81, ya, correcto. 81 más. 144. 144, ¿ya? ¿Cuánto sería la suma? 125, 225. Ya, correcto, 225. Ya, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de ese número? La raíz cuadrada de 225 sería... 15. Ya, 15. Muy bien, Reinaldo. Ya, pasamos a la pregunta 5, ¿ya? Listo. A ver, Ronald. Muy bien, Reinaldo. ¿Empezar? A ver, en la pregunta número... Número 5 dice, calcular el valor de yes y las coordenadas. Las coordenadas del punto. T es 4 y el radio vector es... Ya, ese problema es diferente a los anteriores, ya. Primero, me dan como dato que el radio vector es raíz de 29. ¿Cierto? Entonces, escribimos aquí... El radio vector se va a calcular... Como la raíz cuadrada... ¿Te acuerdas? Profesor... Dime, dime. Esto, siempre donde dice ahí igual... Raíz cuadrada de 29... ¿Siempre tiene que ser raíz cuadrada o se puede quitar la raíz cuadrada? O puede ser... ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí... Igual... ¿En la 5? No, sí, en la 5, profesor. ¿El número puede estar sin raíz cuadrada o siempre con raíz cuadrada? Tiene que estar siempre con raíz cuadrada. Ah, entonces... En la... Ya, con raíz cuadrada siempre. Ya, a ver, Ronald. Vamos a reemplazar... El radio vector se va a calcular así, ¿no? 4 al cuadrado más y al cuadrado. Ya, ese raíz de 29 lo vamos a reemplazar. En vez de 4 vamos a colocar raíz cuadrada de 29. ¿Está bien? Es igual a 4 al cuadrado... Más y al cuadrado. Ya, ¿qué tengo que hacer para poder calcular el valor de y? Tengo que elevar al cuadrado, ¿cierto? Como les dije en álgebra, les he enseñado... Que para eliminar la raíz... Tengo que elevar al... Cuadrado, ¿cierto? ¿Ronald, me escucha? Sí. Ya, vamos a elevar a qué exponente, Ronald? A 2. Ya, correcto. Vamos a elevar al cuadrado. Ponemos raíz cuadrada de 4 al cuadrado. ¿Y a quién se cancela, Ronald? Dígame. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Así, ¿ya? Se eleva al cuadrado en ambos miembros, ¿ya? 2 al cuadrado. Ya, vamos a cancelar... La raíz con el exponente. ¿Y a quién más? En el otro extremo también, ¿cierto? La raíz, el área de raíz. Ya, está bien. Así, raíz con exponente. Ya. ¿Qué me estaría quedando? 29. Igual a cuánto? 4. No, 4 más Y. No, 4 más Y, no. 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16, muy bien. Ya, 16 más cuánto? Más 16, más Y. Claro, es 16 más Y al cuadrado, ¿cierto? Sí, verdad. Ya, ahora vamos a restar. 29 menos 16. 13. Igual a Y al cuadrado. 13. 13. 13, muy bien. 13. 13 igual a Y al cuadrado. Ya. Ahora vamos a calcular el valor de Y. Una pregunta. El valor de Y. Cuando está con exponente. El valor de Y cuando está con exponente. Pasa como raíz, ¿cierto? Pero el valor de Y puede tomar dos valores, ¿cierto? Sí. Claro, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Está bien? Ya puede ser. Pero vamos a hacer aquí algo, ya. A ver, aquí. Vamos, para que haya una sola respuesta. Para que haya una sola respuesta. A ver, pongan aquí en la pregunta 5, ¿ya? Escriban acá lo siguiente. Para que haya una sola respuesta. Y pertenece al primer cuadrante. Ya, agregan eso en su ficha. Y pertenece al primer cuadrante. ¿Está bien? Y por ser. Ya, si me dicen que Y pertenece al primer cuadrante, entonces Y es positivo, ¿no? Sí, pero sí. Ya. Entonces, ahí vamos a calcular el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto es el valor de Y? Es al cuadrado de Y al cuadrado. Raíz de trece, ¿ya? Ya, no se olvide. El exponente pasa como raíz, ¿eh? Raíz cuadrada de trece. ¿Me entendió? El exponente pasa como raíz. Raíz cuadrada de trece. A ver, pregúntale, por favor, si no se ha entendido. Profesor. No, yo se entendí. Profesor. Dime, dime. Al principio de la clase estaba diciendo algo de legalización, pero tenía ocho. ¿Y qué? ¿Qué cosa? No, no le entendía su pregunta. Después un poquito. Al principio de la clase estaba diciendo que había un error en evaluación. Creo. No, eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Al final vamos a ver. Al final también. Yo, permiso ahora, ¿se puede participar? Ya, ok. Tengo dos, vamos a ver. Gracias. Gracias. ¿Profesor, entonces en la evaluación tiene que salir más justo en la 3? No, por eso. Al final vamos a ver eso, ¿ya? Al final. Ahorita no. Ahorita quiero que terminen de copiar primero. ¿Terminaron, chicos? ¿Me dicen por favor? No, espere, profesor, espere. Ya los espero, ¿ya? Gracias. 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 La pregunta número seis dice, ¿no? Me tiene que decir su apellido, por favor, ya para anotar. Porque de todos no reconozco su voz. Yo acabo ya. Voy a pasar a decir bien. Bien. Voy a pasar. Un minuto antes, profesor. No, con la profesora en terminada hora exacta o aquí en la tomada. Sí, hemos acabado todo. Ah, ya. De haber sabido y empezó 11 y 20. Ya, bueno, ya. Continuamos. Ya. Pregunta número... Número seis. Número seis. Voy a calcular X y las coordenadas. Me dan esas coordenadas, ¿ya? Bien. La raíz cuadrada de 13, que vendría a ser en este caso el radio. El radio del vector se va a calcular como la raíz cuadrada de la primera componente elevada al cuadrado. Ya, y ahí lo vamos a sumar. Lo vamos a sumar en la segunda componente. En este caso sería... En menos dos. Menos dos al cuadrado. El valor del radio del vector se conoce, ¿no? El radio del vector en este caso sería raíz de 13. Raíz cuadrada de 13. Va a ser igual... A la raíz cuadrada... De X al cuadrado más cuánto. Más de la cuatro. Más cuatro, ¿cierto? Como el exponente es par... Yo les he dicho que dentro de la raíz tiene que ser... Va a ser negativo exponente para acá sería más cuatro. Y luego lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado para eliminar la raíz. Ya, así les dije, ¿no? Se eleva al cuadrado para suprimir la raíz. Entonces acá tendríamos raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado. Vale, voy a explicar otra vez, ¿ya? Raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado. Es igual a la raíz cuadrada. En este caso sería... X al cuadrado más cuatro. Y todo eso elevado al cuadrado. Pregunta, ahí se cancela, ¿cierto? Muy bien. A ver, vamos a preguntar, ¿ya? ¿Se encuentra el alumno Andrés Robles? ¿Quién está Andrés Robles? Andrés Robles. Cancelo, profesor. A ver, Andrés Robles, vamos a cancelar aquí. Ya cancelamos la raíz con el exponente. Sí, profesor. También cancela raíz con el exponente. ¿Cuál estaría quedando en el... ¿Qué le estaría quedando? ¿El cuatro? Trece. Igual. ¿A cuánto? Igual a trece. Igual a... X al cuadrado más cuatro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se olvidó? X al cuadrado... Más cuatro. Ya, un ratito. Ya no se puede poner. Lo malo que no se puede poner. Y acá ponemos trece es igual a... X al cuadrado más cuatro. Listo. Ahora restamos. ¿Cuánto es trece menos cuatro? Trece menos cuatro es... ¿Cuánto es a tres, Robles? Nueve, profesor. Nueve, correcto. No, sería nueve. A ver, un ratito ya. Raíz de trece. Trece igual a X al cuadrado más cuatro. Trece menos cuatro sería nueve. Tres. Nueve, ¿cierto? Sí, profesor. Nueve igual a X al cuadrado. Sí, profesor. Mira, ¿cuánto vale X? X vale... X son a dos valores, ¿no? Sí, profesor. Ya, ¿cuáles son los valores de X? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? La raíz cuadrada de nueve es... ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Sí, profesor. Es tres, ¿no? Sí, profesor. Ya, pero también hay otro valor, menos tres. Porque con menos tres también cumple. Sí, profesor. Claro, cumple con los dos, no solamente con tres. Si elevas al cuadrado menos tres al cuadrado, también te habrá como resultado nueve. Ya, profesor. Ya, por lo tanto, decimos, conjunto solución va a ser igual, acá ponemos como respuesta. Eh, decimos acá, conjunto solución va a ser igual a menos tres y tres. Sí, profesor, no entendimos. ¿Quieres explicar? En la pregunta, cuando está elevada al cuadrado una variable, como es en el caso, este, x, ya, x toma dos valores, ya, no solamente toma uno. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo, si reemplazo, por ejemplo, por ejemplo, tres al cuadrado, tres al cuadrado, ¿cierto? Tres al cuadrado, sabemos que es tres por tres, es igual a nueve. ¿Cierto? ¿Cumple o no cumple? Cumple, sí, ¿no? Claro, cumple. Pero, aparte de ser, aparte de ser, tres, el valor de x, ahora si lo reemplazo, por su opuesto, o sea, uno va a tener, uno va a ser positivo, y el otro tiene que ser, negativo. Es decir, por ejemplo, si reemplazo menos tres, menos tres, al cuadrado, menos tres al cuadrado, es igual a menos tres multiplicado por menos, esta es la explicación, ya, ¿por qué sale nueve? Menos tres al cuadrado es menos tres por menos tres, menos por menos sería más, y tres por tres es nueve. Les pregunto a todos, ¿cumple o no cumple? Sí, lo que está cumpliendo. ¡Sí, cumple! Claro, es decir, este, ¿por qué tiene dos valores? Porque esta es una ecuación, si ustedes observan, esta es una ecuación de segundo grado, ahí estás viendo el exponente, es de segundo grado, toda ecuación de segundo grado, va a tener dos valores, uno va a ser positivo, y el otro va a ser negativo. Negativo. Por eso que, cumple para los dos, ya, tres y menos tres. Profesor, no, 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 la raíz cuadrada, ¿de cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Ah, ya, 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 ya. Ese exponente, ese exponente pasa como raíz, así sería, miren, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, x es igual, ese exponente pasa como raíz, sí, pues ya he dicho, raíz cuadrada de nueve, y acá le van a poner el signo, el doble signo, más menos, ¿por qué le pongo más menos? Porque x va a tomar dos valores, por eso que le estoy diciendo, x toma dos valores, uno de ellos es tres, y el otro es menos tres. como el exponente es dos, ahí lo voy a indicar, ya, como el exponente es dos, significa que van a tener dos soluciones, uno con positivo, y el otro con el signo negativo, por eso que se le coloca el doble signo, más menos, uno con lo es positivo, y el otro con lo es negativo, la raíz cuadrada de nueve es tres, la raíz cuadrada de menos, menos nueve, sacamos la raíz cuadrada, menos tres, ¿ya? Muy bien chicos, ahí termina por favor para continuar, me avisa, ¿está todo claro? me avisa por favor. Yo sí profesor, yo sí entendí. Sí entendí, ¿no? Sí. 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 Ya me avisa un chico terminado. Sí. Entonces profesor, la respuesta es menos tres coma tres. Sí, toma dos valores, sí, así. Profesor, ¿puedes los inicia? Sí. Ya, vamos a finalizar con esta pregunta, ¿ya? A ver, calcular X por Y. Ya, acá vamos a poner acá lo siguiente. Chicos, a ver, anoten acá lo siguiente. Aquí, X coma Y pertenecen al primer cuadrante, así no va a haber dos respuestas. ¿Ya? ¿Anotaron eso? Probe la número seis. Dime este milagros. Ya. ¿Has terminado? La número seis. Esa es la número seis milagros. ¿Qué es la número seis milagros? ¿Qué es la número seis milagros? Ya terminé, profesor. Ah, ok. Este, Sebastián Echeverría. Profesor. A ver, Sebastián, vamos a empezar con la pregunta siete. Solamente la primera parte no va a calcular, ¿ya? A ver, vamos a reemplazar por el radio igual a cinco, ¿no? Sí. Ponemos radio igual a cinco. Acá ponemos cinco. Es igual raíz cuadrada de X al cuadrado más tres al cuadrado. ¿Ya cuánto es? Ahora vamos a elevar al cuadrado, ¿cierto? Para eliminar la raíz, tenemos que elevar al cuadrado el número cinco. ¿Y ahí qué más tenemos que elevar al cuadrado? ¿No? El tres. Toda la raíz, ¿cierto? Sí, pero sí. Toda la raíz, y le vamos al cuadrado. X más nueve sería, ¿cierto? Porque X al cuadrado más nueve. Sí. Ya está. Y esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Así sería. Ahora sí, cancelamos. Ya, vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto me estaría quedando? ¿Cuánto me hiciste? Un momento. ¿Veinticinco? Ya, veinticinco es igual a X al cuadrado más ¿cuánto? Más nueve. No se puede, si te viene. Ahora. Veinticinco. Ponemos acá veinticinco es igual a X al cuadrado más nueve. Más nueve. Y veinticinco menos nueve, porque va a pasar a restar, sería dieciséis. dieciséis. ¿Y otro? Dieciséis. Ya. ¿Cuánto sería? Dieciséis. 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 Es igual a X al cuadrado. ¿Cuánto va el X? X. Ocho. Dieciséis. cuatro es. Cuatro. Ya, cuatro. Entonces. ¿Veis? X es la raíz cuadrada, pues chicos, lo que se ha dicho hace un rato, ¿ya? No se olviden, por favor. X es igual a, en este caso, no vamos a poner más menos, ¿por qué? porque X pertenece al primer cuadrante, ¿cierto? La raíz cuadrada de dieciséis es el número cuatro. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar con el otro punto. A ver, un ratito, chicos, ¿ya? A ver, Andrés, por favor. Ya, vamos a preguntar a Ariadna. Sí, profesor. A ver, Ariadna, en la pregunta número, estamos en el número siete todavía. Vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? En realidad, para hallar el valor de Y. ¿Ya? Decimos, eh, trece, y ahora estamos en el otro, Trece, ¿a qué es igual? Doce al cuadrado, ¿cierto? Más Y al cuadrado. ¿Sí? Más Eh, ah, Y sería, ¿no? Ya está. Trece igual a doce al cuadrado, más Y al cuadrado. ¿Ya qué tenemos que hacer luego, Ariadna? Trece igual a paréntesis. Elevar al cuadrado, ¿no? Sí, profesor. Vamos a elevar al cuadrado. Y abrimos paréntesis, como me ha dicho, ¿no? ¿Raíz cuadrada de quién? Doce por doce. Muy bien, ciento cuarenta y cuatro, más Y al cuadrado. Ya. Acá sería, este, ciento sesenta y nueve. Ya, acá también falta elevar un ratito. Acá también falta elevar, me estaba olvidando. Falta elevar. Quería raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro más Y al cuadrado. Ciento cuarenta y cuatro más Y al cuadrado. Y toda esta expresión va a estar elevado al... Cuadrado. Al cuadrado. Así es, muy bien. Ya, listo chicos, ya. Eliminamos la raíz, sería, acá sería ciento sesenta y nueve. Ah, no he equivocado, pues, es toda la raíz. A ver, no hay que cuadrar. Ya, a ver, me dicta, por favor, este, Ariana. Sería ciento sesenta y nueve. Ajá. Menos ciento cuarenta y cuatro, ¿no? Sí. Ya, eliminamos aquí la raíz, ¿no? Me quedaría ciento sesenta y nueve. Ya vamos a ver acá el directo, ¿ya? Para no demorar. Ciento sesenta y nueve menos ciento cuarenta y cuatro es igual a Y cuadrado. ¿Cuánto sería ciento sesenta y nueve menos ciento cuarenta y cuatro? Veinticinco. Muy bien. Veinticinco igual a Y cuadrado. ¿Cuánto vale Y? Y vale igual a veinticinco. No, raíz cuadrada de veinticinco. Igual a cinco. Ya, correcto. Y sería raíz, y va a ser positivo, ¿no? Porque dicen que pertenecen al primer cuadrante, ¿cierto? Sí, profesor. Pertenece al primer cuadrante, va a ser positivo. ¿Y a cuál es la respuesta? Cinco. No, la respuesta no es cinco, me piden X por Y. Entonces tienes que sumar cuatro más cinco. Tienes que multiplicar, multiplicar, cuatro multiplicado por cinco. Es igual a veinte. Es igual a veinte, correcto. Eso es todo. Listo, chicos, ahora sí pueden, ya muy bien, Adriana, ¿no? Gracias. ¿Me dicen, chicos, terminaron? Hemos terminado muy tarde, ¿no? Muy tarde, hemos terminado. Sí, profesor, terminamos muy tarde, ¿a qué hora va a ser el reforzamiento? Chicos, dos de la tarde, ¿ya? Sí, muy tarde, pensé que vamos a acabar dos y media. ¿Dos de la tarde, profe? Sí, dos, ahorita voy a mandar el día. Sí, profesor, tengo hambre. Sí, sí. Sí, profesor, yo también. Mi profesor, yo también. Dos de la tarde, ¿ya? Ahorita vamos a ver. ¡Hombre! Terminen de copiar, por favor, para cerrar el Zoom, ¿ya? Sí, Sí, ¿ya? ¿Quién dijo hambre, ah? Ya. Yo escuché madre. Ya, terminamos, chico, por favor, a ver, no se demoren. ¿Terminaron? 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 No se olviden que aquí estamos aplicando ya álgebra, porque primero estamos aplicando lo que es definición de raíz de vector, de ahí este álgebra, ya elevamos al cuadrado para eliminar la raíz, que tiene que hacer este procedimiento, ya, de ahí restamos, trece por trece, ciento sesenta y nueve, y acá tengo cinco por ciento cuatro. profesor, ya terminó. Restamos, ¿ya? Muy bien, chicos, ya en la tarde vamos a continuar resolviendo la siguiente pregunta. Todavía no se retiren, por favor, ¿ya? Profesor, las siete de, de aplicación. Profesor, dos y qué? Dos y tres y treinta, ¿no? Voy a tomar. Dos y qué, profesor, no lo escuché muy bien. Dos de la tarde. ¿Dos de la tarde? Sí. Ya, profesor, gracias. Hasta luego, profesor, cuídese. Todavía no salgan que voy a tomar fotos de asistencia, estoy diciendo. Ay, el profesor no lo había escuchado. Tengo veintinueve participantes. Menos, perdón, menos de veintinueve. Ahorita quiero ver quiénes han, ya chicos, hemos finalizado, ya cuídense mucho, nos vemos en la tardecita, ¿ya? Hasta luego, profesor, cuídese, que Dios me diga. Chao, profesor. Chao, la evaluación, la evaluación. Ah, ya, ya, a ver, un ratito, un ratito, ya. Chao,